¿Cómo estáis? Hoy vamos a dar la segunda parte del primer directo que hice en Amautas, que era el de teoría del color. Y hoy vamos a dar psicología del color. Vamos a hablar de cine, pero esto se adapta a cualquier cosa. Marketing, anuncios, cuadros... Es algo muy básico. Todos sabemos lo que simboliza el rojo, todos sabemos lo que simboliza el azul. Pero bueno, vamos a entrar así un poquito con ejemplos. Por ejemplo, el rojo yo creo que es el color que más se usa en absolutamente todo. Y quizá lo tenemos más ubicado, pero luego quizá naranja, amarillo, lo tenemos un poco más. Que sí que igual tiene alguna connotación extra, ¿no? Que no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuál es vuestro color favorito? Es verdad. Idlo comentando en el chat. El rojo, por un lado, tenemos lo que es el amor, la pasión, la fuerza, lo que llevamos dentro, lo que nos da todo, ¿no? También simboliza la violencia, sigue siendo el color de la sangre. Entonces, bueno, esto más o menos yo creo que ya lo sabemos. Es que es la escena más clara del color rojo en el cine, ¿no? Que la usan, pues eso, sensualidad, amor... Este es muy interesante, la peli de Her. ¿Qué pasa? Que la tecnología en el cine siempre se suele presentar más fría, ¿no? Igual verdosa, azul, incluso blanco, en plan puro futurista, ¿no? Pero en esta película es súper interesante. Es una historia de amor. Todo lo que está relacionado con la voz de este ordenador lo ponen de color rojo. Entonces hay detalles rojos por todas partes. Esta misma escena, si la tintamos de azul, un drama total. Es que cambia la película, pero entera. En la contraparte de sensualidad, amor y tal, pues tenemos la de la violencia, la de la sangre, el tsunami de sangre que tinta toda la habitación. Es muy interesante también cómo han pintado la puerta. Mini spoiler de todo lo que hay detrás. Vamos con el naranja. Yo es el color que menos ubicado tengo. La connotación es de juventud, amistad, diversión, los atardeceres, ¿no? Los amaneceres, todo muy naranjita, un color muy cálido, muy bonito. Pero a mí, sinceramente, no me transmite como felicidad. En la cultura de Occidente vemos el naranja como un color exótico. Quizá en Oriente, la verdad es que no lo sé. Usen la psicología del color de otra manera, porque esto también tiene mucha carga cultural. Entonces, bueno, al menos para Occidente, el naranja nos resulta un color muy exótico. Esta escena súper famosa de té me parece muy fuerte que sea tan naranja, porque es justo lo que hemos dicho, ¿no? Juventud, diversión, amistad... Que en esta presentación he puesto varias veces a Wes Anderson, que es un director, se preocupa muchísimo por los colores. Y a mí me gusta muchísimo por eso. Y los usa súper bien, normalmente muy pastelito, muy bien cuidados, pero de verdad súper pensados siempre. Un color así divertido, majo, amistad, los colegas... Pero por otro lado tenemos esos mundos misteriosos, un nuevo mundo, una cosa nueva que explorar, ¿no? El amarillo tiene bastantes contradicciones también, en general un poco todos. Optimismo, felicidad, riqueza y abundancia, ¿no? También porque es el color dorado, el del oro sería, ¿no? Excentricidad, locura, esto es muy importante. También Wes Anderson la usa un montón. Luego, por otra parte, también se asocia a la inseguridad. También muchas veces es de peligro, alerta. Entonces, claro, es súper contradictorio, pero la cosa es que cada director lo utiliza a su gusto. Big Fish, de Tim Burton, claro, es la película más fuera de Tim Burton que tiene Tim Burton, pero es muy guay, precisamente eso, por el uso del color. Una escena feliz, una escena de un momento bueno. Imaginaos que es de noche. A que de pronto es una escena súper triste. Y si os acordáis del directo de Teoría del color, que hablamos de los complementarios, debería haber puesto la rueda cromática en esta presentación, bueno, la tengo aquí, que los colores complementarios del amarillo son los azulado. En el campo de flores amarillas, pues los protagonistas van los dos de azul. ¿Cómo es esto? Muy visual, muy loca, ¿no? Sin embargo, la protagonista tiene cara de estar súper aburrida. Pero al ser todo amarillo, te da una vibra totalmente diferente. Entonces juegan con eso todo el rato. Pues eso, un color loco, un color alegre, pero tenemos la otra parte. Es una película de una cárcel, se llama Convicto, no la he visto. Las celdas son amarillas. Vemencia, peligro, alerta. Es bastante contradictorio, es un poco loco el amarillo. El verde también tiene dos partes. Por un lado tenemos eso, la esperanza, la vida, el color de los árboles, de la naturaleza, de los bosques. Pero sí que es verdad que para simbolizar vitalidad en el cine, no siempre usan el verde. Si en la película tienes muchísimas plantas, pues mira, igual sí. Pero iluminación verde como tal puede simbolizar eso, corrupción, mentiras. Es el color de los billetes de dólar. Por eso todos los villanos de animación son siempre o morados, un poco por el misterio y la fantasía, o verdes. Evidentemente cuando tenemos naturaleza, aquí en El Señor de los Anillos es súper obvio, la comarca tiene muchísima vida. Luego puede haber cosas muy chungas. Muchos villanos en el chat, Scar, Loki, efectivamente. Bueno, Scar evidentemente tenía que ponerlo porque es el rey del verde. El rojo sería mucho más violento. El verde es mucho más... Ojo con este personaje, ¿no? Es que todos tienen contradicciones, la verdad. El azul. Es el color más profundo. Lo achacamos siempre a los sentimientos. Sentimientos normalmente melancolía, tristeza, pero también calma y tranquilidad. Es el color del mar, por supuesto, del cielo. Son cosas que por lo que sea nos tranquilizan. Claro, el azul más oscuro. Es que claro, depende de qué azul. Se usa siempre en las películas de miedo. Porque también eso es un color muy profundo, muy misterioso. Muy de sentimientos normalmente tristes o así. Inteligencia, sabiduría muchas veces, ¿no? Increíble esta escena, de verdad. Es muy importante. Justo le tapo. Y esta escena es muy importante. Yo no voy a hacer ningún spoiler. Es como de calma. Todo está bien, por fin. Esta escena cambia totalmente y es un golpe súper repentino. De un azul bastante agradable. Es un azul pastel. Es un azul Toy Story, ¿no? La escena más famosa del cine del Club de la Lucha. Personajes totalmente rotos. Melancolía. Bastante tristeza hay en estos personajes. Entonces, a pesar de que estén de la mano, no parece un momento feliz. Mirad incluso el verde. Lo veo un poco alienígena. Aquí está pasando algo malo también, pero no es triste. Es malo, pero no es triste. Me gusta mucho el personaje de Elsa, a pesar de que no soy muy fan de las películas de Frozen. Es un personaje muy calmado, muy tranquilo. El personaje de Elsa es complicado. Entonces, pues de nuevo, el azul es un color bastante profundo, bastante de los sentimientos. Pero en general Frozen los usan súper bien también los colores. Siempre van a ser de fantasía. Pero también con el toquecito azul de tragedia, ¿no? Los sentimientos. El rosita, la verdad, que no suele haber contradicciones. Se le asocia muchísimo a la dulzura, a la inocencia, delicadeza. Y como curiosidad, ahora el rosa está más asociado a que sea un color femenino. Pero en la historia de muchos países era el color de los hombres. En plan, muchos hombres vestían de rosa. Y no me acuerdo en qué momento esto cambió. Gran Hotel Budapest es una película que casi todo es rosa porque el hotel es rosa. Son personajes muy majos, son personajes muy tiernos, son personajes inocentes. Entonces, pues elegimos el rosita. Luego aquí tenemos una contradicción muy grande. Esto no es una película, es una serie Black Mirror. Es el capítulo de las redes sociales, el de Instagram, ¿no? Con lo cruda que es la serie de Black Mirror, este capítulo es todo en tonos pastelitos. Que todo está perfecto, ¿no? Al principio, pues eso, incluso inocencia. La protagonista siempre va de pastelito, de rosita. Pero es todo falso. Hay una escena al final, que no voy a contar lo que pasa, pero se le va el color totalmente. Y se queda gris. Y bueno, eso, un color delicado, inocente. Las chicas de gris, pues van de rosita. A mí me encanta el morado. Se le asocia siempre a la fantasía. El misterio, pero bien, ¿no? El misterio mal. Tenemos más azul oscuro, ¿no? Más, pues eso, peli de miedo, fantasmas. Es más misterio mágico. Cosas etéreas. Cosas elegantes, cosas misteriosas. Misteriosas, fantasía, magia. Y lo que he traído, pues es pura fantasía. Estos mundos súper mágicos tienen todo el rato estos colores. Y bueno, eso es que es muy obvio, ¿no? Fantasía, morado, siempre. De nuevo, Blade Runner. Es que una presentación de esta sin poner un fotograma de Blade Runner 2049 no se puede. También la ambientación en esta escena es sensación de sueño total. Otro ejemplo súper obvio, Guardianes de la Galaxia. Muchos planetas, mucho espacio exterior, nebulosas, ¿no? Todas estas cosas siempre moraditos, siempre acompañándoles. El negro en nuestra cultura occidental, repito, muerte, destrucción, fin de todo, ¿no? El negro es como se acabó. Es muy misterioso también, pero también se usa, oye, para cosas más elegantes, sofisticadas. Nosotros lo asociamos a la muerte, pero luego creo que en China, en los entierros, si ahí me equivoco decídmelo, visten de blanco el lado oscuro de qué color lo vamos a poner, ¿no? Si su armadura, si la capa fuesen, pues eso, rosita pastel, pues no impondría tanto la figura. Oye, por mí sería divino. Pues eso, muerte, destrucción y tragedia. En Cisne Negro juegan todo el rato con el Cisne Blanco y el Cisne Negro. La protagonista, al principio, siempre es todo muy blanco, ¿no? Es más niña, es más inocente. Durante toda la peli la van corrompiendo y todo se tiñe de negro muchísimo. Y al final es súper turbio. Y la iluminación, si os fijáis, es verde. Harry Potter es una película bastante azulada por el tema más misterioso, ¿no? A veces de sabiduría también y tal. Pero bueno, en general, pues el personaje de Snape siempre va a ir de negro. Es un personaje que está de luto siempre por razones obvias. Pues como no puedes iluminar una escena con negro, porque la escena desaparecería y eso no ilumina nada. De hecho, esta que he cogido yo de internet yo creo que está un poco retocada, porque yo recuerdo que la película era eso, bastante azul. Un personaje que está de luto y lo complementan con la iluminación azul. Todo bastante triste. El blanco, pues es todo lo contrario al negro. Pureza, paz, limpieza. Para anunciar un producto de limpieza, pues normalmente te viene la señora del futuro vestida de blanco, pues porque es un color limpio, es un color de paz. No va a venir con un traje verde fosforito. Muy simple, muy puro, muy minimalista. Sinceramente, es mi color favorito y se suele usar casi siempre para eso. En Mr. Nobody, me encanta cómo sale el color también en esta peli. El color del protagonista es el blanco. Y es un personaje que a lo largo de su vida se va encontrando con personas y cada uno la simboliza de un color. Un personaje rojo, un personaje azul y un personaje amarillo. Le pasarán unas cosas con el rojo que ya podéis suponeros y le pasarán unas cosas con el azul que ya podéis suponeros, ¿no? Y es muy importante porque es una película en la que las escenas se van dando saltos en el tiempo todo el rato y es un lío. Y si no usasen el color sería imposible. Y el protagonista, pues eso es bastante más neutral, es blanco. Me gustaría decir algo más para justificar por qué es blanco, pero no puedo porque es muy spoiler. En Midsommar nos pasa un poco que la de Black Mirror, Rosita Pastel. Cuidado con esta película porque es una película de terror, pero como curiosidad es una película de terror que siempre sucede de día. Toda la peli es súper pastel y súper bonita. Todo es blanco, todo tiene flores, todo es amarillito, todo es pastel y todo es precioso. Entonces es una contradicción muy grande porque esta especie de grupo extraño van todos de blanco, parecen muy puros, todo muy bien. Pero claro, si tú llegas a un campo y ves a gente con túnicas negras y un humillo verde dices, voy a morir aquí. Pero si aparecen todos con una túnica blanquita y todo súper así, la peli tiene una doble cara súper fuerte, súper original. Gandalf de nuevo, cuando llega a su estado máximo de Super Saiyan, Gandalf el blanco es lo más puro, lo más... el estado máximo al que puede llegar. Y antes de acabar, pues eso, he teñido tres ejemplos de... pues qué pasaría si por ejemplo la escena de American Psycho... Uy, American Psycho no, perdón, American Beauty, fuese verde. Es rara, aquí está pasando algo malo, ¿no? En plan, ¿qué le pasa a esta persona? El hotel amarillo, súper excéntrico, súper divertido, súper amarillo, súper feliz. De pronto, si es más violace o azul, con la cara de esta mujer, esta mujer está tristísima. Y más de lo mismo con Blade Runner. Teníamos el fondo naranja, brutal, súper exótico. Y si lo ponemos frío, parece una peli de miedo. Parece que hay fantasmas, parece que va a pasar algo. O también eso, muy melancólico, muy profundo. Aquí el personaje tiene un duelo, ¿no? Va a pasar algo con sus emociones, va a colapsar en algún momento, va a pasar algo. De todos los que podría haber traído, pues he traído evidentemente pocos. Pero bueno, como esto en el cine, en la animación, en el marketing, en todo. Tenéis por todas partes. Así que nada, eso ha sido todo. ¡Gracias!